Un paciente en el hospital civil de Morelia cayó de la camilla al bajarlo de una ambulancia este 22 de abril. La Secretaría de Salud en Michoacán explicó que la presión por la pandemia puede llevar al personal a cometer errores. El ocurrido en Morelia no es el primer evento de camilleros fallando en un traslado durante la pandemia, pues otro ocurrió la segunda semana de abril en la Ciudad de México. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Tiraron al paciente. Dios mío. No puede ser.